bueno yo soy un liberador de almas y las personas me preguntan cómo puedo hacer yo para liberar un alma y quiero hablarte al respecto en primer lugar hay que saber de dónde vas a ir a liberar un alma donde es según en teoría a las ciencias espirituales el lugar en donde un alma se puede quedar atorada en su viaje y ese lugar según la cosmovisión católica es el purgatorio y según la cosmovisión de los pueblos originales de nuestros ancestros los mayas los aztecas los incas y todas las demás culturas fueron muchas que poblaron latinoamérica antes de la llegada de los europeos existe según nuestra cosmovisión un inframundo que el chamán a través de la visión a través de las ceremonias con plantas sagradas y logrando un trabajo de muchos años en la visión con una ceremonia cada sábado cada semana a veces hasta dos o tres ceremonias cada semana entrando el chamán en estas visiones con plantas de poder plantas ancestrales con plantas sagradas que son el regalo de los dioses para nuestros pueblos originarios para toda la humanidad lograban establecer un lugar a donde se puede llamar a las almas en primer lugar puedes tal vez ir a ese lugar pero no tú puedes entrar y salir porque estás vivo pero ellos no pero dentro de tu viaje dentro de tu meditación la meditación profunda y logras entrar a la visión y llegas a ese lugar que para los mayas era un paraíso el inframundo el inframundo el inframundo en donde se daba la vida en donde surgía todo y para otras culturas o cosmovisiones era algo diferente mitlantekutli el señor y la señora de los muertos quienes eran los encargados o guardias de ese lugar jades en la cultura antigua y a través de la humanidad hemos logrado identificar lo que ahora sabemos que son arquetipos en todas las civilizaciones y culturas estos arquetipos propuestos y descritos por el psicólogo nos habla de cómo diferentes lugares en el mundo que no estaban en comunicación aparentemente tecnológica como lo están ahora si estaban en una comunicación espiritual y si estaban conectados y si se conocían y si estaban en contacto astralmente o espiritualmente porque para todos existía este lugar que sigue existiendo llamado purgatorio inframundo o este lugar en donde las almas se quedan atoradas porque no han soltado alguno de sus karmas o están ahí porque lo que hicieron cuando estaban vivas no fue para nada positivo sino que tienen que expiar ahí esos pecados, esas culpas este lugar en donde se quedan atrapados entonces cuando hablamos de liberar almas de este lugar no es porque a mí se me ocurre ir por una y a ver a quién libero no, no, no y tampoco voy a andar de metiche en donde no me llaman es porque recibí el contacto, la manifestación, la visión de una persona en específico que hace una solicitud y hay una conexión de esa persona tal vez es la hija, el hijo, el padre, la madre quien pide este servicio entonces lo que se hace, lo que yo hago, que es lo que comparto la manera en que trabajo, lo que mis maestros me lo han enseñado es que en primer lugar se necesita la fotografía del difunto, del fallecido y entonces con esa fotografía se hace una meditación y luego una concentración mental y una vez que has logrado esa meditación y luego la posterior concentración astral sobre la fotografía y tienes el nombre la fecha de nacimiento de la persona la llamas en tu visión y ella se puede aparecer en tu sueño ponerse en contacto contigo hablar contigo a través de una ceremonia a través de la hipnosis y también se manifiestan en este mundo material con olores huele a jazmín, huele a rosas huele a flores o huele a caño a popó, olores fétidos depende del tipo de alma una persona que te va a contactar que generalmente pues es porque está atorada porque pues hizo algo malo y usted puede decir no, yo conocí a mi mamá o a fulano era muy bueno sí, pero usted no sabía que abortó dos niños y el que aquí en la tierra esté permitido el aborto no quiere decir que allá abajo lo esté para allá abajo sigues matando un hijo punto y no puedes ir al cielo y no puedes irte si no pagaste y hay muchas personas que se mueren sin saber esto y están atoradas entonces empiezan a manifestar con la gente que conocen para buscar ayuda es una ayuda espiritual entonces usted me dice pero yo que puedo hacer lo primero que usted puede hacer en su casa es poner la fotografía del difunto una vela un sirio yo recomiendo un sirio pascual que haya escuchado misa de pascua bendecido obviamente agua bendita una flor color blanca de la que usted guste pero que sea blanca puede ser rosa tulipán orquídea lo que usted quiera poner pero color blanco también claveles lo que usted guste es una ofrenda le va a poner un poquito de tabaco incienso ¿de qué olor maestro? de copal mirra opium no hay nada más espiritual que el opium ponen esos inciensos ponen la vela ponen su ofrenda ponen música tranquila empiezan a llamar al difunto para que se manifieste y puede hacerlo en muchas ocasiones a través de un sueño y a personas que les he brindado ese consejo esta orientación después me reportan fíjese que mi hermano que estaba desaparecido ya se me presentó en el sueño y me dijo ya no me busques más hermanita yo ya trascendita y fue tan liberador entonces eso es liberar un alma a lo mejor el alma que liberamos es de la persona que está viva ¿verdad? pero al mismo tiempo logramos liberar también la de la persona fallecida la terapia la tiene que sentir la intervención del chamán la intervención del guía espiritual la intervención de nadie si quieres o la tuya propia la tienes que sentir y sentir es experimentar en todo tu cuerpo desde la punta de tu cabello hasta la punta de tus pies y la vas a sentir y la vas a vivir y sabes que fue algo real eso es una visión esto es la diferencia contra una alucinación que sabes que no pasó que no fue real pero en este caso como lo que estás soñando la visión que estás teniendo es tan vívida puede llegar a experimentarla así cuando estás bien guiado por una persona como que tenga experiencia en esta como un chamán como un guía espiritual entonces logras hacer ese contacto y hacer esa liberación y ayudas obviamente a trascender o estar en un lugar mejor a esa alma hay casos en donde el alma no entiende o no aprende o se le da la oportunidad de ascender pero se sigue comportando con los mismos patrones en el caso por ejemplo de los adictos siguen apegándose al alcohol a las drogas a situaciones negativas que no fallecen por una situación así abajo la tienen muy difícil para poder ascender tienen que soltar muchas cosas tienen que superar eso tienen que purgar eso entonces a ellos hay que estarles enviando luz 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 constantemente para que cuando sea su tiempo les sea más fácil ascender todos absolutamente todos van a salir de ese lugar todos pero como en realidad el tiempo no existe pueden estar en una eternidad ahí y no darse cuenta pero ahí abajo no la estás pasando bien lo que para unos llaman el purgatorio pues es una situación en donde te están atormentando y necesitas obviamente ayuda para salir de ahí porque digamos que el alma no está en su casa no está en el lugar en donde tiene que estar por eso hay un sufrimiento y el alma tiene que regresar a su verdadero origen divino que es el poder de dios padre todopoderoso el absoluto como le quieras llamar ala mahoma como gustes el creador el absoluto es como yo le llamo y existen además otras técnicas de las cuales me gustaría seguirte hablando y platicando en mi taller que pienso dar en nuestros cursos en nuestros seminarios contáctanos y síguenos a través de nuestras redes sociales de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad